Gabriel Serra es un galardonado cineasta nicaragüense que en 2015 fue nominado a los premios Oscar de la Academia de Hollywood por su corto documental La Parca, con el que ganó en más de 30 festivales internacionales de cine. En noviembre de 2022 estrenó en Amazon Prime Buenos Rivales, una serie documental sobre la rivalidad entre las selecciones de fútbol de México y Estados Unidos, que ahora está nominada a los premios Emmy en la categoría deportiva como mejor serie documental 2023 que se llevará a cabo el próximo 22 de mayo. Mi colega Elmer Rivas nos cuenta la historia. Gabriel, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Tu serie documental Buenos Rivales, disponible en Amazon Prime, está nominada a los prestigiosos premios Emmy en la categoría deportiva. ¿De verdad Estados Unidos y México son buenos rivales? Sí, son buenos rivales. Irónicamente, el título juega con un componente irónico, ¿no? O sea, el título desde ahí trataba de trabajar la idea de que pudiéramos sugerir un título que fuera, que tuviera un poco de humor, ¿no? Que no fuera evidentemente ni dramático ni tan realista como es la relación de tensión entre Estados Unidos y México, que se vive así como una relación que puede vivir entre muchos momentos lo ha vivido Nicaragua y Costa Rica. Entonces, hay una, digamos, un título que sugiere algo, un poquito de humor y en un contexto que efectivamente es muy complejo y comparten muchísimos más elementos históricos de invasiones, de quitada de territorio, de violencia también entre ellos y de expropiación. Y por otro lado, pues elementos culturales. Como yo, centroamericano, también ver esta relación como la ven los países vecinos, como Nicaragua y Costa Rica. Entonces, en ese sentido, digamos que son buenos rivales hasta el punto en que cada uno encuentra en el fútbol un espacio y en los deportes donde puedan limar esas asperezas o donde se puedan exacerbar esas asperezas. ¿Quiénes son los personajes de esta rivalidad en el documental? ¿Son los aficionados? ¿Son los jugadores? El documental se centra en personificar la historia reciente o la rivalidad reciente México y Estados Unidos. Hubo un dominio, digamos, por casi 50 años de parte de México hacia Estados Unidos y la región centroamericana. Era, digamos, el rey de la CONCACAF, era México. Y por ahí de los años 80, 90 y después de la organización del Mundial de 94, Estados Unidos comienza a formar un proyecto futbolístico más serio. Y ahí nace una figura muy importante que también nace en barrios o jugando con latinos y con mexicanos que se llama Landon Donovan. Entonces, Landon se vuelve un personaje importante en la serie. Es un personaje que a través de su emocionalidad también se va viviendo la emocionalidad de varios de los partidos y también mezclándolo con los contextos sociopolíticos. Y del otro lado, también contemporáneamente tenemos un jugador muy importante que es Rafa Márquez. Rafael Márquez fue por un futbolista excepcional que jugó en Barcelona, que ganó Champions League, que ganó muchos trofeos, fuera de México y con México. De las pocas rojas que tuvo como futbolista profesional, las dos rojas más importantes las tuvo con Estados Unidos. Gabriel, ¿por qué hay acontecimientos de carácter social y político en un documental deportivo como este? Porque la relación efectivamente que existió entre estos dos países vecinos es una relación compleja, es una relación que ha tenido invasiones, una relación que ha tenido hasta eventos importantes de narcotráfico y de migración. Es una serie muy linda porque podés entender a partir de la serie elementos sociopolíticos y también podés, a partir de la serie, entender elementos futbolísticos y deportivos. Entonces, es muy lindo cómo se va a ir vanando en los capítulos esta capacidad de entender cómo nace el fútbol como cultura en Estados Unidos y de entender también cómo un deporte que ellos dominaban y que pertenecía, digamos, a sus raíces, de repente se les fue escabullendo y se volvieron los Estados Unidos más competitivos. Y por otro lado también, esta tensión competitiva estaba vinculada con un contexto político donde se iba radicalizando la política en Estados Unidos hacia la migración. Entonces, estos contextos y estas analogías y también personificadas en Landon Donovan, que creció con gente latina y que de ahí aprendió también a jugar al fútbol y Rafa Márquez, cuyo historia familiar temía a un abuelo que había migrado a Estados Unidos y por eso tenía un gran dolor y una especie de rechazo por los Estados Unidos, porque le había quitado a su abuelo. Tiene mucho que ver, o sea, desde lo micro hasta lo macro, hay una relación muy compleja y hay una relación que el deporte está de por medio. El documental describe precisamente esa rivalidad como la mejor a nivel internacional. Otros pueden decir que es Brasil-Argentina o Alemania-Brasil u otra. ¿Qué hace de esa rivalidad entre México y Estados Unidos la mejor del mundo? Todos estos detalles, porque vos podrías hacer otra serie de Francia-Italia, por ejemplo, que también tienen una relación sub y han tenido una relación histórica de conquistas, de batallas, de guerras, también compleja. La Copa del 2002, donde Estados Unidos le gana en una cita mundialista a México y se hace expulsar Rafa Márquez, todos los jugadores mexicanos comienzan a perder la cabeza porque no es cualquier rival, es Estados Unidos, es el rival al que siempre le han ganado, es el rival a donde siempre ha habido la tensión sociopolítica y que te gana en una cita mundialista, exacerba. Entonces, si vos te fijas en los partidos entre México y Estados Unidos, la tensión, inclusive en el campo, es realmente de una violencia y de una complejidad futbolística que solo equipos con vecinos o países que tienen vecinos con esa tensión pueden vivirse en la cancha a esa intensidad. Entonces, sí es una de las rivalidades más complejas y más increíbles que existen en el fútbol en el mundo, no solo en la región. El documental también muestra el dilema de las familias binacionales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos que están en el centro de esa rivalidad entre la discriminación, la xenofobia y la adopción de una nueva identidad. ¿Está el fútbol permeando positiva o negativamente en las diferencias de ambos países? Yo creo que ha exacerbado un poco esa diferencia, esa relación y esa tensión. En el tercer capítulo, que trata justo de lo que estás mencionando, habla de las familias binacionales, de familias que emigraron a Estados Unidos y que tienen ya hijos, nietos que han crecido allá y que están decidiendo, cuando juegan en las academias de fútbol allá, jugar por un equipo estadounidense. Está el caso de un jugador muy importante que se llama Pepi, que juega para la selección de Estados Unidos. Es el número 9. Yo lo fui a grabar, fuimos a grabar el partido en Cincinnati entre México y Estados Unidos. Ahí estaban sus padres como haciéndole barra a su hijo con camisetas norteamericanas. Imagínate qué complejo. Ellos son de Chihuahua. Ellos desde chiquito a su hijo le enseñaron y le hablaban de México. En su casa se come comida mexicana y de repente pues él vio esta oportunidad que se le dio y que se le abrió desde las inferiores de ir perteneciendo a los equipos y representar a la camiseta de Estados Unidos porque él creció ahí, porque se le da una oportunidad distinta. Y entonces pues esto ha generado en la opinión pública, específicamente en la prensa mexicana, un rechazo hacia estos chavos y a estos jóvenes que tienen origen mexicano y eligen por el país al que tienen una relación compleja. El rechazo uno cree que a veces solo viene de parte de los Estados Unidos hacia los mexicanos. No, también hay un poco de rechazo de parte de los mexicanos hacia los Estados Unidos y se ve reflejado específicamente cuando pasan este tipo de situaciones, cuando un mexico americano o un americano mexicano elige jugar por un país al cual no nació. La figura polémica, Landon Donovan, este jugador estadounidense que es un personaje clave, importante del documental, confiesa haber crecido y aprendido del fútbol mexicano cuando era un niño pero luego se convierte en la figura más odiada de los mexicanos cuando se enfrentan entre ambas selecciones y al final de su carrera termina jugando para un equipo mexicano. Efectivamente Donovan es el más odiado de todos porque se burlaba de ellos, les metía goles que se llevaba a todos los jugadores de media cancha. Una vez, pues dicen, está la historia de que orinó en un campo en Guadalajara porque cuando llegó, la historia es esta, llegó al campo, yo estuve filmándolo muchas veces, entrevistándolo y grabando y es un gran tipo, provocador digamos y él lo asume, que él fue muy provocador siendo joven. Llegó a este estadio del Jalisco y jugaba contra México y cuando llegan no les quieren abrir las puertas para ir a los baños y se venía orinando. Entonces orinó en el campo, entonces se armó una revuelta, una ofensa nacional de que este hombre había orinado en la cancha del Jalisco por pura mala onda y no, fue porque no le querían abrir los baños. Y también siempre se burlaba de los mexicanos, provocaba a los mexicanos y después resulta que en su edad adulta, terminó jugando en un equipo mexicano y hasta terminó haciendo un comercial para la lotería mexicana, apoyando a México y después la prensa norteamericana terminó criticándolo a Donovan, que cómo iba a andar apoyando a México. Entonces es un jugador complejo y es un gran personaje, realmente sostiene la emocionalidad de la serie en muchos puntos y su vida personal le está muy marcada también por momentos importantes de gloria del equipo estadounidense. Gabriel, hablemos de tu carrera. En 2015 fuiste nominado a los premios Oscar de la Academia de Hollywood por tu cortometraje documental La Parca. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado tu carrera desde entonces? Ha sido como un subidón y un bajón. He tenido como a pico. Lo que te puedo decir es que yo he disfrutado mucho todo lo que hago y cada cosa que hago trato de hacerla lo mejor que puedo, experimentar, invitar a gente que sean lindas personas, de gran corazón, súper profesionales y talentosos, que podamos hacer proyectos que realmente podamos decir cosas, experimentar con cosas y he hecho cosas que lo más importante es que le han llegado a muchas personas. He hecho el de cortos de animación, hice mi primer largometraje ahí en Costa Rica sobre migración, que estuve en varios festivales y ahora está en una plataforma muy importante aquí en México y también en una plataforma en Estados Unidos que se llama Popflix. Me invitaron a esta serie, he hecho también recientemente algunas cosas para... O sea, he disfrutado mucho como fotógrafo y como director desde los Oscars hasta la actualidad de ser una persona, un artista dedicado al cine, dedicado a la fotografía, dedicado a dirigirme el proyecto. No me puedo quejar, o sea, realmente ser nominado a los 30 años y ahora tener 38 y estar en una serie, en un lugar que nunca me podía imaginar porque ninguna, nada me lo he imaginado. O sea, nada, yo hago las cosas pensando en la expectativa, hago las cosas disfrutando de los procesos, disfrutando de las pequeñas relaciones, de la construcción de los proyectos y van creciendo y van creciendo. Eso supone muchos desafíos. ¿Qué tan difícil ha sido para vos abrirte camino en esa carrera fuera de Nicaragua? México es un país hermoso en el sentido de que a los artistas y a los profesionales como tienen, respetan a los artistas y profesionales y hay una dignificación de la labor del artista y del cineasta en este país. Hay industria, hay fondos, hay escuelas, irse a Estados Unidos a Europa y estar en una situación donde tenés que hablar otro idioma, parece complicado, pero estoy en México, estoy cerca de Nicaragua, entiendo un poco la historia, hay elementos culturales bien parecidos, se produce el arte de también condiciones extremas donde la situación de por sí te permite, te empuja a que hagas cosas, porque es tan complejo lo que sucede, hay corrupción como Nicaragua, hay pobreza, solo que hay un poco más de oportunidades. Entonces, bueno, para mí es un privilegio y tener tanto apoyo y tanta solidaridad de parte de colegas y amigos mexicanos que me respetan y que me dan un lugar aquí en este medio, en esta industria de gran cosa. Porque traté de estar ahorita mucho tiempo en Nicaragua, traté de estar en Costa Rica, pero las condiciones son muy difíciles, es muy difícil levantarse allá y ahorita justo que regresé, se me dio esta oportunidad de dirigir esta serie y otras oportunidades de proyectos que hacen que siga yo creciendo, digamos, como persona y como artista y como ser humano. ¿Y cuáles son tus proyectos y tus aspiraciones en este momento? ¿Cómo pretendés perfilar tu carrera para los próximos años? Vivir en México, ahora tengo una hija, una bella hija que se llama Luna, de nueve meses, mi esposa, mi compañera Melisa, con quien siempre estamos acá, siempre me apoyo en todo, estamos en un pueblo tranquilo, tenemos una vida buena, no es tan caro como vivir en Costa Rica, y uno puede hacer muchas cosas lindas acá, me voy a nacionalizar mexicano y quiero estar acá. Entonces, de aquí estoy levantando mis próximos proyectos, tengo dos, tres proyectos que estoy levantando y fotografiando proyectos también muy interesantes de colegas y amigos, así que pues esa es mi misión, poder estar acá, desarrollarme, que mi familia esté tranquila y poder seguir haciendo lo que me gusta.